La irresponsable actitud del Partido Socialista, que en el día de ayer se negó a prorrogar las medidas de prórroga de seis meses de los arrendamientos a su vencimiento. Esta negativa del Partido Socialista va a provocar un incremento de los precios de los arrendamientos que van a afectar a innumerables familias, en situación de vulnerabilidad y, además, también impide el mantenimiento de la limitación de la subida de los arrendamientos que estaba en vigor, gracias a los esfuerzos llevados adelante precisamente por nosotros y por nosotras. SUMAR ha manifestado una posición contundente en contra de esto y pedimos que se reconsidere esta situación, esta falta de medidas de prórroga por parte del Partido Socialista.